¿Qué es la edad de comer a los ciervos? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? Sí, sí El pato, mirá el pato, mirá, mirá Ahí está el pato, a ver una que se cita, mirá ¿Le doy? Una, en la boca, en el pico Agarra de la puntita La galletita, ¿sabés? Listo Vamos, ¿vamos?